¡VOTO UNIVERSA mountain! ¡Fuera se pega! ¡Vuelo se pega! ¡Fuera se pega! ¡Fuera se pega! ¡Fuera se pega! ¡Fuera se pega! lo que queremos es que escuchen a las bases el secretario no los escucha tampoco está en diálogo con ellos, que ellos no se den nosotros lo que queremos es que no lo mandaron de él permítanme ayudar a los compañeros porque si no nos van a faltar, por favor Siente, 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 siente bueno señor no viene a vender la idea, todo lo hizo cuando fue me hizo como diputado, no hizo nada eso es lo único que hizo ¡Fuera los corruptos! ¿Por qué cree usted? Nosotros estamos aquí. Que diga el maestro Choas que mencione su lugar. Ya cada quien sabe su lugar, cada quien sabe lo que le corresponde. Ellos tendrán que seguir siendo comparsa de lo que son. Pero nosotros ya estamos en esa pregunta. Y los maestros que hemos sido activos. Desde muchos años sabemos de los derechos que han ganado. En su momento tuvieron la oportunidad...